Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo, como hice aquí en el video, un haul que hice en mis vacaciones y estuve en Miami en vacaciones y hice un crucero con mi familia si me siguen en las redes sociales pudieron ver fotos y se enteraron de todo lo que hice y bueno, entre eso hice unas compritas, entonces voy a mostrarles lo que compré La primera tienda en la que fui fue Abercrombie & Peach que me encanta porque primero que todo huele increíble y siempre tienen como cositas bonitas aunque es muy como californiano y de playa y esas cosas siempre encuentro como algunas cosas que me sirven acá Mi animal favorito en todo el universo es el elefante tengo un montón de cosas de elefante porque me fascina y lo primero que compré fue esta blusa o camiseta como le diré en su país y está llena de elefantitos y me encantó, bueno, por ponérmela como un día para la universidad un día que voy como a salir a caminar o algo así, me pareció muy bueno después fui a Hollister que es muy parecido a Abercrombie y compré este jean es azul oscurito, no tiene nada de otro mundo, no tiene ursillos adelante o algo que no me gustó pero este color como, no sé qué color, como azul, azul medio oscuro me parece muy bonito y además es súper entubado, entonces me encanta que se vea como con el baleta, se vea muy bonito después no podía faltar, obviamente fui a Pro 21 aunque ya está aquí en Colombia pero pues igual allá hay un sortido distinto y decidí que estas vacaciones iba a comprar cosas como más femeninas como si quería salir a tomar algo porque como ven la mayoría de mis videos siempre tengo como camisas blancas, negras y jeans y tenis entonces decidí ser un poquito más femenina sin cambiar de todo y pues que obviamente me gustó entonces compré esta bolsita de flores que me pareció demasiado femenina pero me gusta mucho que el cuello no es como así, sino que va muy pegado al cuello para el redundancio y tiene un poquito como de una telita como crochet o no sé cómo se dirá en la parte de abajo, entonces me pareció muy bonita y siguiendo por el estilo femenino, compré esta que ya me pareció como perfecta con mi estilo es de un solo color, tiene ahí un detallito como en las manguitas como abierticos, rotitos y el color me pareció muy bonito después rápidamente pasé por Express porque también era aquí aunque Express tiene cosas muy bonitas, no sé, habían descuentos entonces había mucha gente entonces fue un alboroto y solo compré esta bolsita de flores porque fui a comprarse con mi mamá y ella sí es un poco mucho más femenina que yo y ella le dijo por favor, por favor, entonces bueno, lo intenté y pues se me veía bonita espero que algún día la utilice después obviamente fui a Topshop y obviamente compré un montón de cosas pero les voy a mostrar lo que más más me gustó compré esta bolsita que tiene como unos detallitos en el cuello que me parecieron muy bonitos y me gusta porque no, tiene que ponerse como collares entonces es mejor y es blanco completamente y es un poquito crop top y la compré porque me pareció que salía muy bonita con esta falda tiene un detalle que me pareció muy bonito y es como muy chic, no sé, muy divertida me pareció muy linda y es cortica y no va al ombligo como ves, es un poquito anchita, va como a la cara entonces me pareció muy linda y con esa blusa se ve súper bonito y de Topshop también compré tres pantalones compré este que estoy utilizando que es negro completamente y es high waistito o sea que va como más arriba del ombligo y también compré este que es como azul cielo, en verdad con azul muy clarito es muy high waistito, o sea va muy arriba de la cintura no tiene bolsillos adelante pero pues, que ché ashe y tiene dos huequitos acá, dos rotitos que me parecen como divertidos y que van como más con estilo porque últimamente me encantan los pantalones rotos y también compré otro jean, unos boyfriend jeans que son muy baggy que son estos y están muy rotos y me encantan y bueno, también es de Topshop y la buena de esto es que no, la bota no es como tan ancha tiene un poquito de skinny, es más bien, se llama slim como que va bajando porque el pie se va angustando pero sin embargo no es como completamente skinny porque no es muy baggy como los boyfriend jeans originales después fui a Urban Outfitters porque siempre encuentro cositas como muy originales que como que no todo el mundo tiene y en esas encontré esta crop top que me pareció súper bonita porque me encanta este detalle que tiene acá al fondo que tiene acá al final, que bobo y me pareció muy bonita el color, me encantó y además que últimamente me están gustando mucho como esos cuellos que son un poquito más cerrados y más abiertos como acá entonces me pareció muy bonita y bueno, no podía faltar obviamente mis cositas básicas compré esta gris que tiene como onditas aquí al final de la manga y abajito también tiene que me pareció muy bonita y como con un collar un statement necklace me parece que se ve muy bonito y después fui a otra tienda que se llamaba Estep que vendían como distintas marcas o como, no sé, no tenía una marca en sí toda la ropa y compré este crop top que es demasiado crop top como diría mi mamá es un vestuario pero no lo es hay gente que le gusta y hay gente que no a mí me parece muy bonito me parece que se ve muy bonito como con un jean high-waisted o de pronto con palpitas que son altas al ombligo como para que no se ve todo el ombligo me parece que se ve muy bonito y el color me parece muy lindo y en esa misma tienda compré un vestido que fue amor a primera vista me pareció precioso y es este es como muy playero muy de tierra caliente realmente creo que aquí no se vería muy bien pero me parece muy lindo porque tiene como aquí al lado tiene este detallito como en flores y este como saben es mi color favorito y aquí en el centro tiene como tribales como un estilito rarito que me parece que se ve muy bonito junto y bueno ya había dos cosas que quería comprar y mi tienda favorita en todo el universo se llama Old Saints y es demasiado caro pero estaban en sale entonces decidí comprar un clutch es como una carterita como estas en verdad es muy chiquitita pero me pareció como perfecto como cuando quieres salir a rumbear y no quieres llevar como un bolso muy grande como que cae tu celular tus papeles el dinero uno que otro lipstick y cosas de tu maquillaje y ya me pareció super bonita el color me pareció increíble y bueno era Old Saints así que me pareció increíble y había una cosa que no sé si comprar si la iba a conseguir si no y en verdad fue dos días antes de devolverme que lo encontré por pura casualidad y fue este gorrito que lo quería hace mucho imagina no sé cuánto quería este gorrito pero me parecía muy lindo muy precioso y había visto mucha gente que le quedaba muy lindo entonces decidí probármelo y mi hermana me convenció de comprármelo y bueno es este es negro este lo compré en BCBG Generations como una marquita más abajo de BCBG Maxaria Maxmania Maxaria something algo like that algo like that algo así entonces me pareció muy bonito y tiene aquí un detallito que no le había visto sino hasta que estaba grabando este video cuando estaba listando las cosas y es este cosito que dice aquí Icon que al principio me pareció como complicado hubiera preferido que hubiera sido todo completo pero me parece que le da como un estilito único y bueno y ya esto fue todo por este como haul de ropa que hice en Miami si quieren saber algo más de las tiendas de la ropa que compré pregunten en la cajita de descripción abajo y vamos a empezar a hacer unos videos de regreso a clase entonces cualquier video que quieran ver como para el colegio la escuela la universidad cursos lo que sea déjenlo en la cajita de comentarios abajo si les gustó este video no olviden ponerle daditos arriba y suscribirse a nuestro canal para más videos así estén muy pendientes porque estamos alistando muchos giveaways que nos habían pedido pero queríamos lo mejor del mundo entonces estén pendientes en Instagram Twitter y obviamente en el canal para estar pendientes de cómo son las reglas cuándo son y todo de las giveaways entonces nos vemos la próxima chao chao chao